La comida chatarra podría alterar la capacidad de memoria de los cerebros de los adolescentes. Esto fue lo que reveló un estudio realizado por la Universidad del Sur de California. Según los expertos, las ratas jóvenes que se alimentaban de una dieta rica en grasas y azúcares presentaban problemas de memoria que permanecían hasta la edad adulta. Según los científicos, las pruebas realizadas en ratas que siguieron la dieta de comida chatarra mostraron signos de que no podían recordar qué objeto habían visto anteriormente ni dónde. Esto es importante porque en el caso de los humanos, en la etapa de la adolescencia, el cerebro experimenta un desarrollo significativo. Aunque se pueden usar dos fármacos para restaurar la capacidad de la memoria en las ratas, los científicos creen que es necesario realizar más investigaciones para conocer cómo revertir los problemas de memoria causados por una dieta de comida chatarra. 1TV, información útil.